El inscrito municipal, Proyecto 4, en Asua, acusan a un hombre de secuestrar y abusar de un adolescente de 13 años. Marco Alvorenzo, el poeta del sur, con los detalles de esta triste historia. ¿Quién se ha abusado al padre por lo que hizo? Según la madre de la menor, Leonardo Castro abusó de su hija el pasado mes de julio, y desde que cometió el hecho se dio a la fuga. La primera vez que pasó fue que el de Leonardo Castro violó a mi hija. Señaló que este hombre se apareció el 5 de este mes, como si no había hecho nada, y secuestró a su hija. Yo no duermo, pensando día y noche, cómo estará ella y cómo no está. Presume que dicho secuestro lo planificó Domingo, representante de la Iglesia Católica de la Zona y padre de Leonardo. El papá del muchacho me dice que él es que la tiene. Aprovecharon que la mamá y la niña estaba en el pueblo, con la niña más pequeña chequeándole en el médico, para poder hacer todo ese ajuste y robarse la muqualla, que es a lo que se le testifica como secuestro. Tanto su tío como ella lamentan que su hija esté en peligro. Para CDN, Marcos Lorenzo.